Cerca del arco iris Un lugar Lo soñé Tengo que creer Tengo que encontrar Cerca del arco iris Más allá Pudimos verá en el corazón Y una paz sin fin Un día una estrella escuchará lo que pedí Y en un segundo Yo voy a despertar Y dejaré la oscuridad Cubriendo nuestro mundo Cerca del arco iris Donde va Cantará Cantará Para mí es hora De despertar Yo sé que ese día Llevará el encontrar Es mi lugar Es mi lugar Cerca del arco iris Un lugar Lo soñé Tengo que creer Tengo que encontrar Cerca del arco iris Más allá Más allá Más allá Yo voy a despertar Yo voy a despertar Y dejaré la oscuridad Cubriendo nuestro mundo Cerca del arco iris Donde va Donde va Cantará Cantará Para mí es hora De despertar Para mí es hora De despertar Yo sé que ese día Yo sé que ese día Llevará El encontrar Es mi lugar Cerca del arco iris Un lugar Un lugar Lo soñé Lo soñé Tengo que creer Tengo que encontrar Tengo que encontrar Cerca del arco iris Más allá Más allá Tú Pudimos Poderá En el corazón Y Una paz Sin fin Un día Una estrella Escuchará Lo que pedí Y en un segundo Mundo, yo voy a despertar y dejaré la oscuridad cubriendo nuestro mundo.